Un saludo a todos los que están mirando. Mi nombre es Carlos Reynoso. Vengo exactamente desde Sudamérica, Chile para ser exactos, de la ciudad de Valparaíso. Tengo un proyecto que se llama La Onda Aie Aie, la cual utiliza elementos de raíz electrónica para desarrollar canciones de inspiración muy tripeada. Elementos psicodélicos. No necesariamente es una apología a las drogas, sino un constante ir y venir de relaciones musicales, donde agarramos distintos estilos y lo convertimos en una mezcla a la cual yo llamo música post-soul-seek. Para la ocasión en la cual me estaré presentando acá en el Centro de Cultura Digital, tengo la suerte y el honor de trabajar junto a Canek Zapata, un gran animador y conocedor de la Deep Web. Esto será conjugado por La Onda Aie Aie, en la cual utilizaremos ejercicios de improvisación para llevarlos a paisajes sonoros y oníricos. El set que trabaja La Onda Aie Aie, por lo general está basado en retroalimentación o feedback. Yo utilizo una mesa de sonido, la cual está intervinida por mí, con un ejercicio que se acerca al circuit bending, y en la cual retroalimento mis máquinas creando una maraña de sonidos. Yo además de hacer música me dedico a la ilustración, soy artista visual, y he desarrollado una pequeña isla donde convive La Onda Aie Aie. Es un pequeño consulado que se trata de criaturas que están inspiradas en el dios Tlaloc, sugeridas por pequeñas nubes, que en cierta manera me tienen obsesionado. Me tiene obsesionado Tlaloc, y por eso mi estadía en México está basada en la lluvia, y en el poder de la fertilidad que tiene el agua. Estimados televidentes, La Onda Aie Aie los invita este 30 de agosto para que se caigan acá al Centro de Cultura Digital a las 20 horas, donde estaremos junto a Canex Zapata animando las lluvias de Tlaloc. Y si vienen, me verán comer este celular. No es broma. Paz y amor.